Hola a todos, soy Carmen Teresa Calaf y seré la presentadora de esta serie llamada Papas de Spanish Charakter of Papalogy Pants. Sin nada más que decir, vamos con la competencia de comida. Listo, ya está el pastel para ganarle a Country, ¿qué te parece Yui? Te faltó algo. ¿Qué cosa? Una zanahoria. Ah, está bien. Mientras tanto. Mmm, esa sí que va a ser una buena pizza. Y no mamadas de esas con... de pizza con piña. Mmm, más después termino el especial. Es hora que comiencen a votar. Vayan a la pestaña de Comunidad a votar. ¿Por cuál de los dos Flipinitubers pasarán a la siguiente ronda? No, no. 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 Gracias.